El Intendente decidió ponerle un ordenamiento a este área. Es una playa que disfrutamos todos. Realmente somos unos privilegiados en Puerto Madryn de tener una costa tan extensa para poder disfrutar en verano, sobre todo con estas temperaturas. Pero es necesario darle un orden. La semana pasada ya tuvimos una primera reunión con distintas dependencias de gobierno, que están relacionadas con protección civil, con transporte, con tránsito, también con ecología, turismo y con el bloque oficialista de concejales, porque esto va a terminar en una norma, en una ordenanza que dé ordenamiento y uso a ese área. Estamos hablando de Playa Kayser, Playa Paraná, Cerro Avanzado. También va a ser necesario articular con la provincia, porque no nos olvidemos que en esta serie de playas que estamos nombrando está el área natural protegida de Punta Loma. Entonces también es necesario hacer esa articulación. Y bueno, con el fin de llegar al verano que viene, en tener el área ordenada. El uso de casilla y motorhome es una tendencia, es un nuevo modo de viajar, creo que es un nuevo modo que también resurgió a partir de la pandemia. Vuelvo a reiterar, Madryn tiene mucha costa, muchos espacios. Bueno, nos vimos en este momento aglutinados en Paraná, en Kayser y en Cerro Avanzado. Así que estamos relevando qué pasa en otros destinos y en la medida que se pueda, evaluando distintas alternativas, ya sea de servicios o de modalidad para poder estar en el área. Hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Primeramente, el impacto que genera la cantidad de casillas y motorhome en esa zona. También así, qué pasa con los residuos, queremos tener mucho cuidado porque esos residuos no queremos que vayan a parar al mar. También así con el fuego, sabemos que en la Patagonia el tema de fuego es muy sensible, entonces queremos que quien esté disfrutando la playa pueda hacer su fueguito, pero con las cuestiones de seguridad pertinentes, ¿no es cierto? Como también así para el normal desarrollo de los guardavidas, no nos volvemos que esa playa tiene servicios de guardavidas, entonces ante un siniestro también tienen que tener su plan de contingencia. Bueno, hay que ver, analizar varias aristas para poder ordenarlas en una ordenanza y que a partir del próximo verano se pueda disfrutar de la playa todos, ¿no? Los que vienen en su casilla y los que van en su auto o su camioneta a pasar el día y quieren tener un lugar en la costa. Gracias.